¿Cariú Mate? No. Estoy de ganador. ¿Estás de ganador? Estoy de ganador como lo vieron recién. Está bien. Así que... De ganador. ¿Por qué? Vean la introducción y después les comentamos. Acá esto es... Yo soy de ganador. Sí. Esto es... Amigos... De Facebook. De mío. Yo, de Oscar. Y empezamos de la siguiente forma. eins, Re Obscura En diagonal... Sonido, Lleguio, La No. Pensamos Buenas tardes, bienvenidos a otro programa entonces de Amigos de Face, quien le habla Julio Miranda y el señor Máximo Fersco. Adiós el ganador, el adivino, el que sabe. Ya está, le decimos por qué, comenta por qué Máximo. Anterior programa, antes que yo me lleven casi muerto en un viaje urgente fin de semana, por eso vamos atrasados, me dio otro paro. Había dicho que no se iba a hacer el mercado. Ajá, cierto, el mercado acá en La Plata, estamos diciendo. Ahí está la grabación, ahora la pasamos. Está bien, esto dijimos en el programa anterior. Sería beneficiosa entonces la inauguración de la sede del mercado central acá en la sucursal, del mercado central acá en La Plata, y que bueno, competiría directamente y abiertamente contra los grandes precios de los grandes, acá. El mercado central de Buenos Aires habría su primera sucursal en La Plata y al respecto, el vicepresidente de Ente Estatal adelantó que será para que las familias puedan acceder a mercadería de primera y a precios razonables. Claro, ahí hay otras mil, mala ubicación, pésima ubicación. ¿Sí? ¿Para el mercado? ¿Vos decís? Sí, en el centro de La Plata no... Además que es cómico, esa zona está prohibido el tránsito de camiones. ¿Cómo está? ¿Por el plato grado? Si le dan una gauchada, los pisarianos, los morinenses... ¡Sí! Sí, oye, mi choferi, conozco reglamento, podemos llegar hasta 44, hasta la esquina. Claro. ¿Pero cómo llegas a 44? Y después, ¿cómo van pasando eso? Por carretilla... Hay preguiatra vuelta y te quieres ir por el árbitro y por el costado. Claro. Bueno, por otro lado dicen, los supermercados marcan con un 200% de ganancia, cuando en realidad tiene que marcar con un 20% de ganancia. Se equivocaron los muchachos, se equivocaron por un ser... ¡Claro! Y como vieron, el mercado no se hace ahí. No se hace. Se clausó en lo definitivo, no se presentaron los papeles como era... No sé qué corro, guay. Sí. Yo te digo, yo estoy agradecido. Sí. Me puse muy contento cuando me dijeron que no se va a hacer ahí. ¿Por qué? Primero, hay que pensar que hay negocios chiquitos, que con eso viven. ¡Claro! Sean peruanos, sean bolivianos, sean paraguayos, pero viven de eso. Si. Metes eso, tal vez el que está en las ferias de la Rambla, que está en los dos supermercados, un mayorista que vende como minorista, a precio mayorista, totalmente trucho. ¡Ah! Claro, la primosa es eso, poner los precios. O sea, son justos los precios de los comerciantes. Ahora sí. Ahora sí. Para mí es que sí. Sí, es así. Muy bien. Bárbaro. ¿Por qué son justos? Porque acá es cuestión de política. Vamos a hablar de la fiesta que se ve en la Isla Paulino. Sí. Estuvieron muy lindo, desgraciadamente yo no pude ir. Estuve internado. Sí, estuviste mal. Él fue... Estuve más muerto que vivo. Otra vez me lloró un par arriba. Y... Porque me quise... Ahora me retomé... No me retomé ni nada. No fui a buscar la medicación y es lo que pasa cuando uno toma la medicación. Se me llenaron los pulmones de líquido y tuvieron que llenar. Y tuve cuatro días internos y me perdí el fiestón que hice. Que fue la Isla Paulino. Todo por tu culpa. No tomaste las pastillas. Las pastillas del abuelo. Ahora me dicen el abuelo. Y bueno, hay que ir allá. Vamos a... A ver si vamos el próximo fin de semana. También vamos a volver a insistir con la estación... Eh... Provincial. Y a un quinto me llamaron nuestros amigos de Barcelona. Sí. Que explique lo que sucedió. Bueno, quiero agradecer... A... Muy bien, hombre. A la gente de la búsqueda. Ahí está. Ah, la gente de la búsqueda. Ahí está. Que... Que se preocuparon por mi estado. Mmm. Y estamos... Está bien. Sí. Estamos saliendo. Está saliendo. Bueno, vamos a ver si podemos entonces después hacer esas presentaciones. No... No vamos a pedir permiso. No vamos a mandar derecho. Sí. Que pase... Nuestra cámara jugándose a ser el turista. Vamos a ver qué podemos grabar. Porque ya tenemos cámara. Alejandro... ¿Cuánto es el apellido? ¿Tolina? Alejandro... Ay, me olvidé el apellido. ¿No vas? Está acá. Eh... Lo voy a hacer que se inserte por esos paus ya que a él no los conocen tanto. Y... Vemos que grabamos. Está bien, eso es. Ah... Esa porquería que me sirve. Sabes que había uno en el hospital que tenía el teléfono escondido? Y me silbaba. Me volvía loco. Igual te preocupaba porque tenías el celular. ¿Sabes dónde escondía el celular para que no...? Debajo de la cama. Debajo de la almohada. Estaba tontuado. Imagínense el tubo por acá. El primer día tenía máscara, tubo... Me querían poner un tubito por ahí que me... ¿Estás jugando en la película? ¿La coma? Sí. Es lo parecido. Mirá vos. Sí, yo le doy el libro inclusive. No sé cómo hice para agarrar de boleo... Sí. De boleo agarré el celular y meterla debajo de la cama. De la almohada. ¿Y quién puede ser que me llame por teléfono? ¿Quién te llamó? ¿Quién te...? Misaje del que te quedé. Y ahí te grita, este teléfono. Ah... Ahí está gritando. Ahí está gritando. ¿Se enteró todo? No, Bra... ¿Se enteró de...? ¿Qué es eso, hombre? Un teléfono, le digo. ¿Qué le voy a decir? Se mataron, dale y se molestaron. Otro tema. Ah, otro tema. Bueno. Ahora, Alberto, voy a poner una cosita chiquita ahí, una sonrisa ahí como para que la gente se... Se sonría un poco. Es que se rinde un tipo, pero no es felicidad. No, no te preocupes. ¿Viste las cadenas que se están...? Eh... Esta no es cadena a cadena, ¿eh? Si no es cadena de las cadenas que se están... Sí, sí, sí. Soy tanto, este... Si pasás mensaje a 15 contactos, a 20 contactos... No, a mí me cayó una morecha espectacular que no sé quién es. ¿Ah, sí? Por la duda que tenga palanca en medio la borré. No, por la duda. No, estamos hablando de estas cadenas, ¿no? No era cadena. Esta venía en inglés, en español y en gallego. Sí, no. Soy fulanito de tal. Este... Tienes que mandar, qué sé yo, 15 copias por Whatsapp, por eso. Ya no sé. Inclusive, bueno, ponen el nombre también. Soy Jesús. Soy, este... Ahora también, este... La Virgen de Itatí. Este... Y así una serie de cosas. Mira, yo te voy a decir una. Mira, la agarré también, pobrecita. Un cambio de tema de una. Jejejejeje. La dice... Soy la Virgen de Itatí. Sé que no tienes tiempo para mí. Hoy voy a probarte. Quiero que pases este mensaje a 10 personas. Este mensaje debe recorrer el mundo antes de media hora. Por favor, no la cortes y te voy a ayudar en algo que vos estés necesitando. Pasalo. Yo ya cumplí. Bien. Acá. Hay otras palabras que condicionan porque si no lo hacés, perdiste, viste. O sea, son cosas que cualquiera puede escribir. Yo se dice... Soy la Virgen de Itatí. Entonces, yo le puse como contrapartida. Le puse... Este... Ya que estábamos en el tema, le digo, este... Como para decirle... Esto puede escribirlo cualquiera, es... Porque en su tiempo libre no tiene nada que hacer. Yo puse... Soy Julio el Pleiadiano. Vengo en Son de Paz. Enviá esto a 20 personas. Y te ganás un viaje electra a uno de los soles de las Pleiades. Y te ayudamos a ganar la lotería. Si no lo haces, te llevarán los reptilianos para hacerte experimentos sexuales. Namasté. Namasté digo que las cadenas son retruchas. Es una manera de decirle... Chicos... Dejen ya la pirata con esto. Es una pavada. Este tiene 30 vueltas para decir lo que acabo de decir en dos palabras. Claro. O sea, cualquiera puede escribir. Entonces dice... Soy fulanito de tal. Y dice... No. Lo que pasa es que eso es creíble. ¿Qué? Es creíble que decís... Yo soy la Virgen de Itatí. Vamos a un corte y venimos con... Amigos del Face. Chao. El fango termal volcánico, Nel Ross, posee principios activos tales como el magnesio, azufre, calcio, zinc, cobre y fósiles y licios, macerados desde la era terciaria imposible de encontrar en otros fangos. . Súmate a nuestra comunidad mandando un email a neyipriatuar arroba yahoo punto com punto ar. Música. 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 Don Giovanni está en Buenos Aires. ¿Giovanni? El de las marcas en las manos que tiene. Ah, sí. Me invitaron ahí. Hoy, 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 hoy tenía aquí. Esperen, esperen el micro, déjenlo de ahí, ya voy. Después de todos los datos. Bueno, entonces se han contactado, llamado Sixto Paz Wells, que hace muchos años que está en el tema de lo que se llama contactismo y demás. Para muchos es real, para otros es dudoso. Lo que resulta es que fue sometido a un, ¿cómo se llama? A un polígrafo, ¿no? Un detector de mentiras en un programa, ¿cómo se llama? Un programa español. En donde, bueno, había un panel de las personas de diferentes, digamos, estudios, con el tipo paranormal, el terrestre. Y lo sometieron en un momento dado a Sixto, ¿no? Que le estaban dando palo, pobre hombre. Bueno, ya me dio hasta lástima, pobre hombre. En ese momento fue en los años 90. Era más joven, ¿no? Bueno, en el caso es que, bueno, fue sometido al polígrafo y demás. Vio como que estaba mintiendo. Bueno, entonces después, en otros programas, explica por qué puede hacer, porque puede haber trampas en el tema del polígrafo, ¿eh? O sea, si te ponen nervioso, por lo más nervioso que te pongas, el polígrafo te detecta que estás. Claro. Tú puedes estar nervioso solamente por estar... Claro. Yo desafío. El que tenga un polígrafo, lo trae acá, me hace una prueba a mí, te miento todo el polígrafo y te sale verdad. No es exacto. Yo he discutido mucho con algunas personas de esto, que el polígrafo no es una máquina exacta, porque puede medir cosas que no tienen nada que ver con lo que dice verdad o no, porque puede haber varias cosas de por medio. En el caso del sexto, aparentemente lo condicionaron para que dijera algo que él no estaba de acuerdo, que era, que lo va a explicar mucho mejor él, y después, en todo caso, comentamos. Y, bueno, está en su decisión, otra vez en su decisión, creer lo que él explica, el por qué. Acá hay amigos de Face. Ahora lo pasamos. Estamos preparados. Se inicia el test. ¿Ha estado alguna vez bajo los efectos de una droga alucinógena? No. ¿Ha recibido usted dinero de algún servicio de espionaje? No. ¿Ha inventado usted todas estas historias con fines exclusivamente lucrativos? No. ¿Ha viajado usted verdaderamente en una nave espacial a otro planeta? Sí. ¿Estamos listos? Podemos entonces, profesor. Cuando quiera. Primera pregunta esencial. ¿Alguna vez ha estado usted bajo los efectos de una droga alucinógena? Síxto ha respondido que no a esta pregunta. No hay ninguna reacción en absoluto a dicha pregunta. Mientras que la reacción, aquí lo vemos claramente, se produce a la pregunta técnica, lo que indica que ha dicho la verdad. Nunca ha estado o nunca ha tomado ninguna droga alucinógena. Segunda pregunta importante, esencial. ¿Ha recibido usted dinero de algún servicio de espionaje? Síxto ha respondido que no. Aquí ocurre de nuevo lo mismo. No hay ninguna reacción, es decir, que cuando ha respondido que no, ha dicho la verdad. Tercera pregunta esencial. ¿Ha inventado usted todas estas historias con fines exclusivamente lucrativos? Síxto ha respondido que no. Vemos que no hay ninguna reacción a esta pregunta. Es decir, que este no era su intención, conseguir fines económicos, sino más bien eran fines psicológicos los que perseguía. Y última pregunta esencial. ¿Estará usted satisfecho este momento, no? Señor Pablo. Decía que última pregunta esencial. ¿Es cierto que usted ha viajado en una nave espacial a otro planeta? Síxto ha respondido que sí a esta pregunta. Vemos aquí una reacción muy marcada a esta pregunta. Es decir, que sin ningún lugar a dudas, ha mentido. No nos ha dicho la verdad. Si Sixto ha estado alguna vez en una nave espacial y ha viajado en ella a otro planeta, seguramente habrá sido en sus sueños solamente. Señor Paz, ¿Alguna aclaración? Ninguna. Entonces, solamente decir que hasta aquí ha llegado nuestro programa por hoy. Beat Quique dice, si no es ofender, es de cuando el señor Sixto no superó el detector de mentiras en España. ¿Qué pasó? ¿Cuál es tu versión, Sixto? Bueno, ¿cuál es mi versión? O sea, yo solamente puse una sola condición para ir a este programa de televisión. Sí. O sea, no puse condición de dinero. Y eso nadie lo va a poder dejar jamás. O sea, yo no puse condición de dinero. La única condición que puse fue de que el programa fuera en directo. O sea, todo en vivo. Todo en vivo. ¿Y después? Ya fue grabado. ¿Y a ti te dijeron que iba a ser en vivo? Así es. O sea, me prometieron y se comprometieron que iba a ser en vivo. Ah, ok. Y fue en directo, o sea, fue grabado. Ahora, pero aparte de ser grabado, el día anterior, pues, me encuentro yo con un técnico del gobierno norteamericano haciéndome el detector de mentiras. Y yo ya había tenido años atrás un problema ya con el gobierno norteamericano, ya que no me permitieron ya entrar y todo. Después de justo a los pocos días de haber hecho la quinta convocatoria de la prensa, en donde vinieron, pues, un grupo de periodistas norteamericanos, a los que después le censuraron la difusión de la información. Entonces, este señor me dice, no, bueno, estas son las preguntas, así que se las voy a hacer en vivo y todo. Las preguntas son ya, este, o sea, lo digo el día anterior. ¿Usted viajó a otro planeta? No, es que Ganymes no es otro planeta. O sea, no, no he viajado a otro planeta. No, pero usted dice que ha viajado a otro planeta. No, Ganymes es una luna. Entonces, yo no he ido a otro planeta, se ha ido a una luna de Júpiter. No, pero conteste, es lo mismo. No es lo mismo. Claro. O sea, trate de ser preciso en las preguntas para que yo realmente sea también preciso en las, porque sé cómo funciona esto. ¿Ya? Entonces, cuando, este, a la hora de leer las preguntas en vivo, me dice, ¿usted viajó a otro planeta? Ya, entonces yo me sonreí, ya porque yo le había pedido que cambiara la pregunta. Entonces, trastavíe, trastavíe, y dije, sí. Entonces, cuando este señor hace la conclusión, dice, bueno, el señor Sixto Paz no es un fabulador ni un mentiroso. No tiene ningún interés comercial ni en manipular gente. Pero si es que ha viajado a tu planeta, debe haber sido en sueños. Ahora, si yo no soy un fabulador ni un mentiroso, o sea, el detector de mentiras, el polígrafo lo que te dice es que si mientes o no mientes. ¿Ya? Bueno, en esa, en esa, en esa pregunta, ¿ya? Fallé, según él, Héctor. ¿Ya? Pero ¿por qué no dice, no, aquí mintió? No, no está diciendo que mentí. Y por otro lado, este, yo sabía también a qué me atenía de irme a una cosa como esta. ¿Ya? O sea, si yo no hubiera ido, hasta ahora se estaría restregando en todos los medios de comunicación. Sixto Paz nunca quiso ir al polígrafo, nunca hizo ir al detector de mentiras. Yo no tuve ningún problema ni. Y realmente, la única condición que puse, no se cumplió. ¿Qué fue lo de España? Y luego dices que hubo una segunda, entonces, una segunda vocación. No, 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 no. ¿En esa misma? Sino que llegué, hicieron el detector, ya lo grabaron, ya, este, o sea, hicieron el detector, al día siguiente fue grabado el programa y después lo sacaron días más tarde. Ok, ok, ok. Así es. Bueno. Y ya, este, evitado. Pero, y entonces, ¿de dónde surge este asunto del dinero que se asegura que te pagaron, que exigiste? No, no, yo no es cierto, o sea, yo no exigí ningún dinero, ya. O sea, ellos pagan un dinero. Ah, o sea, a todas las personas que se presentan. A todas las personas que se presentan le pagan. Es como que, ya te digo, te invitan de un programa de televisión y le dicen, mire, este, queremos que venga y todo, perfecto, ya. Y nosotros le pagamos y se pagan, perfecto. Ah, ok. Porque ya, pero este, ya. O sea, era la dinámica normal del programa. Ah, así es, así es. O sea, no es de que tú llegaste, ah, si no me dan tanto dinero y yo no. Eso no es cierto, eso no es cierto. Ya, eso sí no es cierto. Ok. No, y qué bueno. Pero, 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 ya te digo, y encima lo achacan, o sea, te echan en cara. Sí, sí, sí. Y ya te digo, que pregunten a otras personas que han ido al polígrafo, a ese programa de TV5, ya, ¿cuánto les pagaban? Exactamente la misma cantidad. La misma cantidad. A todos, por participar. Y entonces, ¿de dónde surge Sixto Paz? De que, bueno, pues esta campaña así como que en contra tuya, ¿no? Porque existe dinero, no pasaste el polígrafo y muchas cosas que se dicen. Pero eso te digo. Ni yo exigí el dinero, ya, o sea, no exigí dinero. O sea, el dinero lo ponen ellos y se lo pagan exactamente la misma cantidad a todas las personas que van. Eso es uno. Y lo otro, ya que la única exigencia que yo tuve, ya fue de que fuera el programa en directo. El único que tenía que perder si era en directo era yo. Y por qué fue en la mano entonces. Ahora, reitero, ¿no? Hay gente que le molesta, ¿ya? O sea, que a mí me inviten a programas de televisión y me paguen por ir ahí. Porque hay gente que ni aún pagando, la invitan. Y en España tú sabes que hay mucha gente que paga para que la entrevisten. Incluso aquí. De acuerdo. Y el programa. Así es. Nunca ha sido así. Ya te digo. Entonces, todo eso que se dice, ¿no? Si tu papá se exige, está pidiéndose. Mentira, eso no es cierto. Oye, Sixto, y qué bueno que lo estás aclarando. Porque, bueno, tengo aquí la línea de tiempo del Twitter. Y son, yo creo que el 30, 40% de las preguntas van enfocadas a este tema. Ay, qué bueno. O sea, pero qué bueno que lo estás aclarando. Así que así fue el tema del polígrafo, insisto. Yo te digo que, bueno, está obviamente en... ¿Qué es lo que opinan ustedes? Manden mensajes a las páginas de Facebook. Yo te digo, yo tengo el polígrafo ahí. Yo, siendo policía. Sí. No va a dar. Entre comillas, ¿no es cierto? Muy bien, con pinza, la verdad. No va a dar. Claro. No me va a dar. Primero, el tipo me va a ver a mí. Yo tengo un bufo, el tipo está esposado. Claro. Ya viene, ya medio... Del lado derecho tengo un bufo, tengo un machete. Te manda a subir y yo te reviento a patada. Ya está nervioso cuando entraste. No va a mentir aunque diga la verdad. Totalmente. Ya está alterado. Y si miente, viéndome a mí, es que está diciendo la verdad. Claro, está alterado. Por más que se cree una condición, ya el chabón, la persona, perdón, viene alterado. Como vos, que estás re alterado o mal. Te voy a tener que irse a otro en el hospital. No, que no me dejen salir. Ah, bueno, te voy a irse a un hospital. Quería salir por la parra y cuando llego a la parra, la parra está mejor que yo. Pero ya va a volver. Vamos a estar juntos. Vamos a otro tema. Quiero mandar... El que no me acordaba, me va a dar tres millones de disculpas siempre conmigo. No sé por qué me olvidó este nombre. Bueno, José Cantón y Roldán. Exacto. Es Barcelona, el director de la búsqueda. Sí. Me la paso a la luz del hombre. Y sí, vas a quedar mal. Te digo que vas a quedar mal. Sí, terriblemente. Bueno, acá estamos corrigiendo de la luz, porque bueno, estamos dando la luz acá de la ventana. No, no la haremos. ¿Qué deseamos grabar a la 5 de la cara? Yo se está haciendo de noche y yo estoy rezando para irme. Mientras le comentábamos que estamos preparando el estudio, a todo trapo. Hay dos estudios. Hay dos estudios en C5D que ya lo vamos a inaugurar. Y después se le parece que tú ibas a caballo. Ah, cierto. Perdón, perdón. Se me dio una... A lo de la plata, verizo y en serio. Se viene una parte que es morphe. Toma. No es barato. Claro. Y otra estaba hablando de hacer un tipo reality y vamos a transmitir el programa por radio y vamos a hacerlo a la noche. Este está con un papel higiénico encima, no sé por qué no. Yo no soy idolina. No es de doline ni nada, es una charla. Ya la he hecho en capital con otros amigos investigadores y da muy buen reciclado. Ah, bueno. Se hacen en las cuevas famosas de San Telmo. La hacíamos, mirá que tiempo aquello. ¿Qué años nos estamos hablando? Estamos trabajando 40 años atrás. ¿Ya había este tipo de reuniones? Sí, eran de contra clandestinas porque nos agarraban a milicares, nos reventaban a palo. Claro. Estaban avisados. Estaban avisados. Cerpa fue una B. antes no era como ahora que usaba la computadora teníamos un proyector que te daba la luz a la jeta con un calor de loco y tenías que pasar diapositiva por diapositiva ¿Ese no? ¿A quién elige? ¿A ti? A mi Pior de movida cuando entro yo lo siento mal una onda pesada no me acuerdo que era el que daba la conferencia y le digo, viene mal, viene mal y a que se me queda mirando diciendo, este se tomó unas copas de maca a la vuelta me acuerdo que estaba a dos cuadras en Tortoni este se tomó unas copas en Tortoni y se vino mal se vino cruzado dijo la palabra, se derrumba y yo me tuve que tirar arriba del proyector y se cayó el techo de arriba nuestro parecíamos fantasmas que guau pero en realidad todo el techo se vino y hizo pum todo fantasma de ahí ya quedaste medio como estás quedé en orden no, pero puede ser que yo no detectaba y yo cuando le dije, te dije claro porque había una mina que estaba tirando mala onda y ella lo reconoció viene de mala onda porque viene esforzada bueno, todo tiene que ver con todo como decía Pancho y Bañas así que sí, puede ser tal cual pero fue bien pero fue bien, ¿no es cierto? sí hay que ver que preguntamos ¿hacemos la conferencia o no la hacemos? me preguntaban todas las semanas cualquier semanal distintos lugares pero todos por santem Maramos y Piroli está bien vamos a otro tema yo conté ya el programa de radio y demás no sé si lo conté acá no, todavía no lo conté por el tema ah, por el programa de radio lo conté amigo de Ferraria lo que pasó en la avenida 520 ¿sería avenida o calle? es avenida 520 avenida 520 cerca de el mercado donde van a poner ahora el nuevo mercado bueno eh conté entonces que bueno, yo pasaba con el auto con Nelly Nelly estaba manejando en ese momento bueno, pensé siempre llegué con Nelly lo voy a comer sí, bueno y el caso es que nada fue la noche íbamos a ir a comer a un lugar y yo tranquilamente y bueno para un un grupo de gente para o sea pone un montón de piedras creo que también gomas y demás cubiertas, ¿no? y cortan la avenida y era de noche y delante no estaba un auto de alta gama casi nosotros también es una cosa que no hay que hacer estamos pegados al auto ¿no? del calama de pronto doblan para la izquierda hace un giro nu pero espectacular parece de película digo, ¿qué le pasa a este? le decíamos nosotros, ¿no? y había sido que era se estaba se estaba haciendo se estaba escapando de lo que veía él adelante ¿no? en la costada en la costada nosotros, este, bueno no pudo reaccionar lo suficientemente rápido como para evitar el asunto y que después al pasar también a otro error pasar por el costado de la costada nos tiraron un piedras un cascotazo con la impostería y todo nos tiraron en la luneta del auto este bueno con todo lo que llevó la carga emocional del momento fuimos a la esquina a la siguiente esquina había un patrullero con una chica ¿no? no sabía qué hacer estaba sola ahí pero ¿cómo? no hay un patrullero no, pasamos por acá porque no hay patrullero nos cortaron y bueno ya voy a llamar más ayuda fuimos siempre más adelante había otro patrullero cortando la misma avenida o sea que no tenía nada que ver con lo que estaba pasando allá no sé si será porque estaban cambiando el lugar esta gente los piqueteros como que quiera llamarlo porque para colmo no eran o sea que no pedían este peaje robaban directamente se sacaban de milleteria y todo lo encontraban bueno el caso es que llegando digamos resumiendo contalo dos de estas personas por lo menos eran policías fueron arrestados todos según cuenta la ahora en la página que le pasamos y este eh bueno yo hará cuatro programas atrás tres programas atrás ¿qué dijo? ¿qué dijo? no pase por la autopista porque hay falsos piquetes para robar falsos piquetes tal cual no son piquetes y aunque fueran piquetes son en la zona del mercadito hacen un piquetito y te dan una palisita eso yo lo había dicho hace un mes atrás a mi me lo habían dicho de policía no pases por el mercadito porque te robas si y otra cosa cuando hicimos la denuncia dice bueno esta denuncia va a ser para el seguro lo decía la chica que no tomó la denuncia si por el seguro y porque no hay heridos no hay nada si y por el lado no será también porque sabían que había dos policías implicadas no 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 haber heridos no haber robo porque fue un intento de robo no como ya es que los expedientes que hay en el jugado tratan de lo que no haber herido muerto ni nada por el estilo sigan sus caminos claro así que esta gente los piqueteros que lo hacen los los papeles para el seguro y listo punto se terminó la película no así que los piqueteros se van en esa grieta legal como para llegar hasta cierto punto que bueno a la larga obviamente puede pasar algo no es que siempre eh desaparece una persona a un menor son 24 horas no te van a dar bolillas en 24 horas donde encontrarlo no no si por el tema este del por la ley no podes movilizarlo hay gente que va está bien que ahora nos sacaron no puede trabajar más gendarmería no hay más gendarmería también todo eso así que nada si apenas se te ve en la pantalla si es negro si es fantasma si es el espíritu del que si no no hay para vamos a usar la próxima vez esperamos un día que te he despejado porque cae se están doblando más si se están doblando más este es el problema también se están viendo cada rato si vos porque te quedas acá yo tengo que hacerme esta casa les comento que tenemos un reflector pero nos quema la cara mal yo hace dos años empecé ese reflector y venía con un peligro yo también mira yo soy migrita siempre trabajo con reflector por eso que estas así yo no quiero quemar más y estos reflector no queman tanto como los que usaba yo claro bueno vamos a otra pausa y venimos allá con amigos de Face acá por C5D el canal de la quinta dimensión que digo ese mismo de la quinta dimensión chao el fango termal volcánico el fango termal volcánico Nel Ross posee principios activos tales como el magnesio azufre calcio zinc cobre y fósiles y licios macerados desde la era terciaria imposible de encontrar en otros fangos sumate a nuestra comunidad mandando un email a neyipriatuar arroba yahoo.com.ar 2 5 3 5 6 5 10 10 15 Seguimos acá, amigos de Face con los bichitos, los amigos de Face para los chicos, los bichitos, los gatos, los perros. ¿Cuántos todavía? ¿Me afanaron mi perro? Bueno, no me lo afanaron, se lo lloran en otra casa. ¿A quién corresponda? Devuélvanle el perro a Máximo. Está bien, que está bárbaro. Bueno, entonces no devuélvan nada. Me estás quejando al tortillo. Compré una tortuga, yo te dije. ¿Para qué? ¿Para hacer sopa? Claro. Los bichitos acá en amigos de Face. Vale, con los bichitos. Oh, hello. Hey, how you doing? ¡Ahhh! Hey, looks like we found a new dog sitter. When you can take him for a conga. You say you've got some bad detour. Shut up, I'm retouch. What, are you called a cat too? You know, sometimes a rabbit's foot is bad luck. Falcon kick! Oh my God, look at the camera. Kayla, get your head in there. Ahhh! There ain't no garbage yet. Here's the meat boy. Where's the meat boy? Ohh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sigamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Si yo estoy viendo eso, prefiero que ya soy adulto, sé que voy a ver eso. Como ahora se le dio la costumbre a la Policía Federal. A ver, ¿cómo es eso? No muestran el cuerpo, te ponen un cedofán. Ah, bien. ¿Para qué corno estoy viendo? No es que sea el morbo, pero es la película. No es una serie, es real, el cuerpo es real, el descuartizado estaba realmente descuartizado ahí. Pero es que lo cortan. ¿Qué? ¿Querés verlo? ¿Por qué no? Estás loco vos, nena, ¿qué te pasa? Yo pensé que iba a levantar un cuerpo a una nena de 14 años, porque no venían los bomberos y había que sacarla. No, taparla. Esta cae más loco, parece que tomamos cosas. Otro que lo... Otro, accidente de tránsito. ¿Vos sabés que antes, accidente de tránsito, Naruto y te hacían un monumento con los que estaban ahí? Si. ¿Para entrar en conciencia? El otro día, un micro que no sé, que atropelló, atropelló, un tipo que se metió, estaba ahí. Lo tapan todo. ¿Lo tapan todo? Sí, está... No, no quiero verlo. No, ya sé. Pero tenés que verlo. ¿Para qué? Para entrar en conciencia que no tenés que andar a 200 km por hora arriba de la avenida. Porque toda esa materia vas a quedar como ese tarado que está tirado escuartizado en medio de la calle. Ya no le han andado a 200 km por hora. No importa. No importa. Pero el que anda, que lo vea, que lo saiga y que lo vea como está. Sí, habría que hacerle una sesión a la gente, en todo caso, que necesite ver eso. Pero yo no necesito verlo. No todos. Uno como... Varias personas. Por uno, la ligan todo. Por eso, la ligan todo. O sea, un ejemplo crudo de lo que, según tu punto de vista... Yo me acuerdo. No estaba en la autopista en esa época. Y creo que no estaba en el Camino Centenario. Yo venía de Buenos Aires. Por el Camino. O sea, eran como dos horas de viaje que te podrías ver. Sí. 300.000 autos micro y todo lo que... Entraba de Varela, paraba en toda. Viste, atrás con el 1000 autos. Paraba en toda. Sí. Y en Los Costalitos estaba un monumento, monolito, con el auto destruido. Y te decía abajo la foto de los tipos que habían muerto. Sí, sí. Sí. De ahí entras en conciencia. Claro. Eso está bueno. Esa cosa está buena. ¿Y por eso? ¿Por qué tapan? No es que sea morboso y me interesa ver un... Pero así aprendemos. Sí, es un ejemplo. No vemos. No vemos. No vemos. Acá es con el blarrote que el señor de la gente. No es... Somos... ¿Cómo seguimos? Hijos de rigor. Hijos de rigor somos. Si no mostramos. ¿Cómo quedamos? Te digo, porque yo estuve en un accidente grave hace dos años atrás. No es nada lindo pasarla volando por el antro del auto. Me salvó que no usaba cinturón y eso yo nunca... Sí. Voy a usar cinturón en mi vida. Sí. Pero he ido a sacar fotos cuando era reportero en otro medio. Estaban los cuerpos. Claro. Claro. Yo viajé... Estudié, hice la secundaria, la hice en mi estudio, la hice en Capital. Todo el día entré. Todo el día un descuartizado encontraba. En el 3. Sí, sí. Cada tanto pasa algo así, es impresionante. Hay gente que quiere suicidarse. Hay otra gente que tiene que... Pues descubrirlo. Un grudo. Claro, o sea, hay de todo. Hay de todo. Yo tengo... El caso más impresionante que me pasó fue acá en City Bay, en la estación de City Bay. Mmm. La nena va a acusar que se iba el tren para La Plata, pero no había el tren rápido que venía de La Plata. Claro. Y alguien es que venía de ir con el tren rápido. Claro. Claro. ¡Uh! Claro. Lo que habrá sido eso. No había que ir atrás. Es un cuerpo. Y es... Es lamentable. Es lamentable todo esto. Así que... Hay que tener mucho cuidado. Y después... Acá es lleno. En 1.36 otro loco que corrió una pelota, no vio el tren, nos partió por la mitad. Un amigo mío en 1.38 perdió los diarios... ¿Qué era el diario? 7.48. Se le cayeron los diarios, perdió todos los diarios. Fue a 1.38 y se decidió. ¿Qué? Sí. ¿Porque perdió los diarios? Sí. No, la gente yo te digo que... No, pero te digo que estoy hablando de hace 30 años atrás, 25 años atrás. ¿No venía con otros problemas al hombre o algo? No, nada. Claro, evidentemente ya lo estabamos, ¿no? Así que... Bueno... Además que los... Yo estuve con gente... Tengo... Maquinistas conocidos que tienen más de 30 cuerpos encima. Dice, vos sentís que... Dice que no lo sentí, lo sentís. Sí, se siente, se siente. Sí, 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 sí. Bueno, eso que no sé por qué quedamos trabados en el tren, que no tiene nada que ver. Claro. Pero así dentro, autovirístico, el cuerpo se tiene que mostrar. Bueno. Para que veamos todos nosotros. ¿Qué opinan ustedes una vez más a través del Facebook de Canal Quinta Dimensión? Pongan su... Mande un mensaje al chat. Y bueno, este... Pongan sus... Sus opiniones. Claro, porque acá lo vamos a leer, ¿eh? O sea, en un momento dado lo vamos a ir leyendo. Cuando lo encontremos. Claro, y obviamente más adelante ya saldremos en vivo y en directo, así que la... Y ese vamos a tener... Bueno, dos las vamos a consumir. Uno se va a cobrar entrada, el otro no se va a cobrar. Sí. El cobarde que no quiere ir al segundo, yo quiero ir. Pero va a ir. Lo vamos a perder. Lo vamos a entrar entrando. Y vamos a... A conversar, a charlar. Es una charla. Es una charla. Una paga y otra no paga. Más si. Ahí la otra. El segundo hay que pagar al otro. No se romper a la monada. Está bien. Y... Y vamos a ver qué pasa. Está bien. Bueno. Ah, otra cosa. Y una cosa más. Pasa una hoja acá volando. Claro, viste que pasa una hoja. Pasa una más pista y una. Dejamos ir. Tienes razón Alejandro. A ver lo vamos a hacer. Un saludo a Alejandro, que bueno, nos está dando palos como el tema de la producción. Él sabe mucho porque está en el tema de comunicaciones, ¿no? ¿Cómo es? El Camaro está por hacer una película ahora. Vamos a ver si lo traemos. Bueno, lo traemos acá. Vamos a traer. Si se lo vamos a traer, nos va a poner los puntos sobre la IES para mejorar el problema. Necesitamos alguno que nos ubique. ¿Entendido? Claro. Nosotros somos hijos de ricos, así como dijiste hace un rato. Está bien. Este... Y bueno, vamos a pasar a un video ahora que tiene que ver con la influencia, la mala influencia negativa de los juegos de video. O sea, estos chicos que se meten en lo que llaman juegos en red, o sea, vos estás jugando con tu computadora, con otra persona, un amigo, de otro parte del mundo, si querés. Claro. Con parte del mismo juego. Sí. ¿Qué se sabe traer los juguitos ahí si no puedo? Bueno, el caso es que esto genera adicción e inclusive, bueno, se ponen a jugar, yo tengo conocimiento del asunto, se ponen a jugar hasta las 3, 4 de la mañana y con la consabida molestia que propone... porque no solamente es el juego en sí que puede bajar volumen, sino no, el parloteo, el cotorreo durante 4 o 5 horas seguidas y uno no trata de relajarse a la hora de dormir, no se puede dormir y bueno, uno revienta y pasa el tema de los gritos, como estamos hablando. ¿Qué gritos? Los gritos que son precisamente los míos. Claro, así que nada, uno revienta y... ¿No sabés que vivo en una zona que si no hay gritos, no dormí? Ah, mirá vos, bueno, eso está bueno. Bueno, había que llevar entonces las personas ahí... Bueno, a ver ese cuanto me quedara todo ahí. Pasamos el video que tenga que ver con las influencias sobre los chicos, especialmente en estos que llamamos los juegos en red. Ahora. Todo empezó cuando cumplió los 7 años. Le dio sobre todo por los juegos de estrategia y de rol. No concebía un solo día sin computadora. Solía pasar entre 6 y 12 horas al día frente al ordenador. A veces incluso más. Me sentaba el viernes a las 2 y no me levantaba hasta el domingo a las 8 de la tarde. Sus notas empeoraron de forma alarmante, pero Sven reaccionó y logró mantener un nivel medio en la escuela. No obstante, se distanció de amigos y familiares, aislándose cada vez más. Cuando se dio cuenta intentó dejarlo, pero no pudo solo. Una conversación con un grupo de cáritas admitió que tenía una adicción. Evitaba confrontarse con la realidad. Tenía problemas en la escuela con mis compañeros y mis padres tampoco sabían cómo ayudarme. Llegaba a casa y no pensaba en ello. Simplemente me sentaba al frente de la computadora. Un círculo vicioso, ya que a través del ordenador, Sven experimentaba la excitación y la diversión que no encontraba en la vida real. Y Sven es uno entre un centenar de jugadores que reciben asesoramiento de cáritas en Berlín. Aunque la dependencia del ordenador no está contemplada como una enfermedad, salir de esta dependencia es difícil, ya que las máquinas son omnipresentes. Con la marihuana o el alcohol basta con la abstinencia. Incluso colegas que trabajan con ludópatas están obligados a mantenerse lejos de estos juegos. Pero yo no puedo decirle a un joven de 17 años que se mantenga alejado toda su vida de una computadora. Es imposible, hay que aprender a manejar esta adicción. El grupo se reúne una vez por semana en Cáritas. Entre 10 y 15 de los afectados asisten regularmente. Sven intercambia experiencias con ellos porque hace casi un año que está desenganchándose. Hace casi un año que no ha vuelto a jugar en la computadora. Después de haberse pasado una década frente a la computadora, Sven vive ahora una verdadera aventura que se llama Mundo Real. Mundo Real Mundo Real Mundo Real Mundo Real Mundo Real El fango termal volcánico, Nel Ross, posee principios activos tales como el magnesio, azufre, calcio, zinc, cobre y fósiles y licios, macerados desde la era terciaria imposible de encontrar en otros fangos. Súmate a nuestra comunidad mandando un email a nejipriatuar arroba yahoo.com.ar No importa, ya te vamos a hacer una sesión de estos muy buenos productos, fango volcánico, fango termal. Si lo ponemos a cocinar la tierra ahí en el patio, lo escorremos los conejos un poquito. ¿Querés conejo al horno? O a la parrilla. Me está dando hambre, loco, comí un churrasco. Los conejos acá no se comen, algún día van a pasar los 10 días. Así que gracias por... ¿Dónde vas vos? Ahí voy para estar serio, también me acompaño porque me muero en el camino. Mejor, así no comen los conejos. Esto ha sido Amigos de Face, nos volvemos a encontrar, tal vez la próxima vez en vivo. Así que, prengan las antenitas y vamos a ir posteando qué día salimos, a qué horario. Te íbamos a salir los jueves, te íbamos a grabar los miércoles. Ahora estamos saliendo los sábados y los salimos cada vez que podemos. Bueno, pero en vivo y en directo, a todo color. Y será hasta la próxima en otro capítulo de Amigos de Face. Acá por tu Face. ¿Y por qué? Por Canal C5D. ¿Dónde? Por Internet. ¡Chao! Adiós. 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 Bueno, yo he estado hablando con los familiares que viven aquí y me han estado contando un poco lo que les ha ocurrido, los hechos que están viviendo y bueno, me parecen extraños sobre todo uno de los integrantes de esta familia que se llama Laura. No vamos a decir el lugar en concreto de Cubeas porque se trata de, no es una casa abandonada. De todo puede ser sugestión o inducción a pensar que, en fin, será cuestión de que nos demos una vuelta por dentro de la casa, de que hablemos con los sufridos habitantes de la casa y a ver si podemos llegar a alguna conclusión, si se puede. No se puede corroborar todo esto, pero bueno, vamos a recorrer este lugar, hablaros un poquito de él, hacer experimentación de diferentes maneras y a ver qué es lo que ocurre en las experimentaciones de hoy. En estos casos, uno no se puede esperar nada, ¿no? Y cuando hace la primera toma de contacto, si hay que creer todas las historias que explican, normalmente, si hay algo, nunca se suele manifestar, a priori, ¿no? Lo que habría que estar un rato a fondo. Acompaña a José Antonio Ronda y Yolanda García en la búsqueda de respuestas. Tienes muchas formas de ponerte en contacto con nosotros, incluso en nuestra página oficial del programa, o a través de nuestro perfil de Facebook. O síguenos en nuestro perfil de Twitter, arroba en la búsqueda 1. Estoy aquí una vez más. Tratando de ordenar mis pensamientos, nena, todo lo que ha quedado atrás quedó como un cuadro en la pared de mis ideas. Mensajes secretos son, mensajes secretos son, mensajes secretos son, mensajes secretos son, y nada más. Dejaría ya de actuar Esta historia ya no va a pasar Dejaría ya de fingir, Dejaría ya de fingir, Dejaría ya de fingir, mensajes secretos que, no se puede ya guardar de nada. Mensajes secretos son, mensajes secretos son, mensajes secretos son, y nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!